Top 9, hoy respiración de juego con erradicador de ego. Erradicador de ego es un mudra. Los mudras son gestos que hacemos con las manos o sellos energéticos que van a tener un efecto positivo en cualquier parte del cuerpo. Columna recta, pecho abierto. Vas a colocar tus manos con la palma mirando hacia el frente. La yema de los dedos toca la palma de tu mano. El pulgar está tenso. Brazos a 60 grados, focalización de los ojos en tu frente. Comienza respiración de juego. La mirada al entrecejo hace que baje el nivel de ruido y pueda llevarte a la relajación profunda. Para finalizar, inhala, junta tus dedos, pulgares, el resto de dedos como antenas apuntando hacia el cielo. Suspende la respiración, exhala. Baja tus brazos lentamente acariciando tu aura. Que la maestría en tu respiración te conecte con tu ser más elevado. Gracias por ser cada día la mejor versión. Satana. 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 Satana.